Es 2021. El aislamiento social trajo consigo desconfianza total al contagio. La población generó un miedo absoluto, llevándolos a crear burbujas físicas y mentales. Las físicas delimitan los espacios donde se sienten seguras las personas, y las mentales son el imaginario de reglas y límites de interacción. El afuera de estas burbujas supone un riesgo, una guerra de todos contra todos. En esta guerra de espacios, el umbral entre burbujas se vuelve clave. Es el salir, el contacto con el otro, el momento donde toda la seguridad se desvanece y la paz se vuelve guerra. Sin embargo, el umbral también permite que las personas se encuentren en un espacio de colisión de mundos, donde el pensamiento de cuidado individual se transforma a un pensamiento colectivo. A pesar del riesgo que simboliza el umbral, se toma un salto basado en confianza, que permite la habitación nuevamente de espacios públicos, liderado por la conciencia y empatía. El miedo es derrotado por el acto de cuidado activo y colectivo, y el paradigma cambia por completo. Mantenemos la confianza al protegernos y nos protegemos para mantener la confianza.